Hola chicos, hola chicas, bienvenidos de nuevo al canal y estamos en el vídeo especial de los 100 suscriptores, ¿vale? Y es un vídeo que va a ser muy corto porque únicamente quiero deciros muchas gracias, ¿vale? Porque sin vosotros esto no estaría funcionando, yo me gusta jugar y lo disfruto mucho, pero las cosas como son. Sin gente que vea los vídeos probablemente no los haría. Y os quiero enseñar lo que os he hecho en homenaje, ¿vale? Como veis esto está en mi mundo de supervivencia. He hecho, bueno, el museo de los 100, que aquí lo tenéis, ¿vale? Es un pequeño museo, no es gran cosa, pero estáis todos y cada uno de vosotros, ¿vale? Vuestro nombre y un libro al lado en el que, pues bueno, os he escrito unas palabras de agradecimiento personalizadas a todos y cada uno de vosotros. Que, la verdad, sois muchos. Yo cuando empecé a hacer esto no creí que fuera a tardar tanto ni fuera tantísimo lo que me iba a ocupar de tiempo. Pero bueno, el tanto hacer la sala como escribir los libros merece la pena porque, ya os digo, sin vosotros no estaría aquí. Aquí lo veis. Todos, ¿eh? Sois muchos, ¿vale? Si falta alguno, lo siento porque a lo mejor os habéis suscrito después y aquí empiezan los anónimos, ¿vale? Hay mucha gente suscrita que no tiene sus, en las preferencias, lo tienen privado y por lo tanto no puedo saber quiénes sois, así que he tenido que poner en este trocito de pared anónimos. De todos modos, os he escrito un libro y también os lo agradezco igual que a los otros. Si alguno de vosotros quiere aparecer en la pared con su nombre, que me lo diga simplemente, oye, mira, yo soy suscriptor pero no aparezco como tal. Haz el favor y ponme en la pared y yo lo haré, ¿vale? Y aquí lo veis, YouTube, 100 suscriptores, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros. Tanto a los que estáis ahora como a los que llegaréis, como a los que se han ido por el camino. Y antes de ponerme más tontorrón, quiero deciros que, bueno, esto no acaba aquí, ¿vale? No es únicamente esto lo que vamos a hacer para celebrar los 100 suscriptores, sino que el domingo, seguramente por la tarde, en torno a las 5 horas española, abriré un servidor de los juegos del hambre para los suscriptores, ¿vale? Todos aquellos que estéis suscritos al canal vais a poder participar y jugar conmigo una partidilla de los juegos del hambre que vamos a grabar y vamos a subir, como es lógico, al canal. El tema es, voy a decir por Facebook la dirección del servidor, así que, por favor, atentos allí, ¿vale? Yo os digo, el domingo sobre las 5 horas española, ¿vale? Vosotros, si vivís en otro franja horaria, pues traducís a partir de Google, podéis traducir perfectamente a qué hora va a ser más o menos en vuestro país. Y, atentos, estar preparados, tener el Minecraft 1.5.1 listo, ¿vale? Por esta vez, y va a ser la única, ¿vale? Voy a hacer una excepción y voy a dejar a la gente que no tenga premium entrar en mi servidor, ¿vale? Pero solamente esta vez. Avisar que también a los que participen, seguramente los ganadores y demás de la partida se llevarán algún premio, ¿vale? Tengo unos cuantos, bastantes jueguecillos para regalar, para Steam y Origin y demás, así que voy a aprovechar para celebrar los 100 suscriptores con vosotros en los juegos del hambre y regalaros alguna cosilla, ¿vale? Así que no falléis, apuntaros a Facebook, por favor, que ahí es donde voy a organizarlo todo. Espero que os haya gustado. Como siempre, like favoritos, comentáis y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? ¡Adiós!